El más reciente estudio del Foro Económico Mundial sobre Índice de Movilidad Social Global excluye a Nicaragua de la lista de 82 países del mundo que muestran signos de prosperidad durante los próximos años. Por lugar en el rating de Latinoamérica, solo destaca Costa Rica en el puesto 44, Panamá en el 63, Honduras en el peldaño 74, El Salvador en el número 68 de la lista y Guatemala en el puesto 75. Entre los parámetros de evaluación fueron tomados en cuenta los índices macroeconómicos y microeconómicos de los países. Y es la mala distribución de la riqueza, es decir, Nicaragua por lo general tiene una distribución de la riqueza muy deficiente en el sentido de que hay una cúpula, de que no pasa del 5 o 7% que concentra gran parte de la riqueza y en la base hay una gran cantidad de personas que están en niveles de pobreza. Es decir, una sociedad que genera un ascenso debería de tener una mayor proporción, por lo menos un 40 o 45% en clase media y prácticamente como producto de esta crisis y la mala distribución de los recursos, Nicaragua ha venido achicando o mermando lo que es la clase media, ante lo cual muy difícilmente se tienen oportunidades de ascenso como país a nivel internacional y como persona a nivel de la sociedad nicaragüense. Para el estudio también se tomó en cuenta el acceso a la salud, las oportunidades de empleo, los salarios y el acceso a la tecnología y los niveles de pobreza. Según especialistas, la exclusión del país en este estudio repercutirá en la atracción de nuevas inversiones y desarrollo. Bueno, estamos fuera del desarrollo mundial, es decir, no podemos recibir, no somos receptores de cooperación internacional, de ayuda internacional, ni de factores del desarrollo que puedan contribuir. Hay que recordar que ahora mismo el mundo es globalizado y nosotros no somos solos, nosotros necesitamos del concurso de Centroamérica, de América Latina, de todas las Américas, de Europa, necesitamos vínculos, relaciones para ponernos al día en términos macroeconómicos y en términos tecnológicos, que es lo que podría ayudarnos a desarrollar. Este año 2020 el país estaría entrando en su tercer año de recesión económica, así lo ha dado a conocer el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, economistas en Nicaragua afirman que el país estaría retomando las sendas de crecimiento económico dentro de cinco o diez años si el gobierno logra un acuerdo político. Con cámara de Michael García, les informó para Voz TV, Jimmy Romero.